Es medianoche ya, el tiempo se me va Como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es porque Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso